...de Atalazanas a otro escenario ahora mismo. Fíjense la cantidad de personas que llenan la calle Alcazabilla... ...porque ya está realizando su salida. Ahí está ya el señor de la cofradía del sepulcro. Sí, hay una imagen... ¿Va hacia...? ¿Hacia arriba? Hacia arriba, sí. Sí, hay una imagen característica esta noche... ...la tienen delante de sus ojos. Además, con esta estética tan tradicional... ...se habla mucho de la estética malagueña... ...no hay prácticamente imágenes de Cristo muerto... ...sobre una losa así. Estamos muy acostumbrados a la Semana Santa de Andalucía... ...a ver esas típicas urnas, ¿no? De distinto estilo, pero urnas. Y la imagen del señor de sepulcro... ...sobre esa losa de mármol... ...yo creo que... ...quien no se emocione con esto... Hay dos puntos que no hay nada igual... ...en otras partes. Es el señor muerto, yacente... ...el santo sepulcro... ...de aquí... ...y el señor resucitado. Eso es. Que hay otros... ...cristo resucitado en otras partes... ...y el nuestro tiene un tallaje bueno. Vamos, el nuestro realmente es especial... ...porque se sale de ese estilo barroco... ...tan típico en cualquier lado. Bueno, y hay que recordar que esta confradía... ...en su época también tuvo... ...un trono de estilo... ...como el que tú comentabas... ...eh... ...como si fuera una urna. ¡Viva la última vez! ¡Viva la última vez! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y si hay algo característico del Viernes Santo es el trono diseñado, también un discurso teológico completo, el del Padre Granda, el que el Padre Granda hizo con el túmulo del sepulcro. Félix Granda. Juan Baleón, muy buenas. Buenas. Pongo el micro. Buenas tardes. Parece que es la primera Semana Santa que viene con nosotros. Salesianos, ¿qué tal? Bien, bueno, ya descansado, tranquilo. Muy descansado, ¿no? Muy descansado. Después de un miércoles santo tenso, pues con suerte ya todo en su sitio y disfrutando de un bienes santo que después de un jueves santo también con incertidumbre, pues disfrutando del último día de la semana. A todos los invitados que están pasando por aquí, la pregunta retórica de este año es la que es. Desde tu experiencia en el nuevo recorrido oficial, ¿qué tal? Bueno, yo no sé si puedo ser objetivo este año con el recorrido oficial porque la verdad que estuve más tiempo mirando al cielo que pendiente al recorrido. La verdad que no se me hizo pesado. Le digo, no sé si es porque estaba más pendiente de ir tomando decisiones según iban avanzando las decisiones del resto de hermandades y demás. Pero bueno, la experiencia de la hermandad en conjunto ha sido buena.